Insistir con Carlos, con Pablo, con todos los ministros para que esto se lleve adelante fue la verdad para nosotros muy importante poder ver calle Rivadavia pavimentada con una calidad de casi una ruta de alto tránsito porque el mismo trabajo que se realizó sobre el A6 también se hizo sobre calle Rivadavia y eso a nosotros nos va a dar mejor calidad para el funcionamiento, para el emplazamiento de nuestro hogar. de nuestro transporte y bueno, agradecerles que estén presentes, agradecerles el acompañamiento que siempre tienen con nuestra localidad, hoy es una ruta, mañana son viviendas y obras que vamos sumando al patrimonio de nuestra localidad y esto es posible cuando hay un gobierno que está presente un gobierno que se acerca a las localidades y podemos estar celebrando hoy por tercera vez la visita de nuestro gobernador y bueno, quiero celebrar eso y agradecerles a todos que hayan podido hoy.